¡Gracias! ¡Gracias! Saltando al Rey Gritando, gritando al Rey Saltando, saltando al Rey Gritando al Rey Solo a Él En las otras obras, Dios Tu me erosó en batalla Nadie es como tu Señor Gritando al Rey En las otras obras, Dios Tu me erosó en batalla Nadie es como tu Señor Por eso hoy te canto a Dios Por eso hoy te canto así Por eso hoy te canto así Saltando, saltando al Rey Gritando, gritando al Rey Saltando, saltando al Rey Gritando al Rey Gritando al Rey Solo a Él Solo a Él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.